Ayuda, 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 ayuda Ay, ayuda Ay, ay no, ay da Ay, 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 ay V dod ¿Cómo están? V'S aun no, ¿qué ahora está pasando las niñitas? Que se le está cerrado en la puerta Ay, qué siquiera está cerrado en la puerta y no pueden salir, pobrecitas Ábranos Ayúdanos behaviour Jaram separate ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Ayudarlas o vacilarlas? Vacilarlas y que se queden aquí todo el día Chicas, vais a flipar ¿Qué? ¿Qué te va a pasar? ¡A final de aquí, tío! ¡Se van a cagar! ¡Corre ellos! ¡Pesados, tío! No saben hacer otra cosa que molestar Esta es la puerta, ¿vale? Esta es la puerta y se nos ha cerrado, ¿vale? Ahora nos da miedo de lo que no puedan hacer Porque está capaz de tirarnos hasta un huevo Yo con los guardias, seguramente yo ya sé lo que nos va a hacer Entonces, nosotros ahora vamos a devolver por tres Y si hace falta por mil Entonces, queremos estar al final del vídeo para verlo ¿Qué haces? Vale, llevo un globo, llevo un globo ¡Uy, qué guapo! Maximo, vamos a reventarlas a globatos Está llenando, está llenando, está llenando ¡Me veo un globatos de agua, chavales! Imaginaos que estas son las chicas ¡Hostia! ¡Uno! ¡Habrá! Había que reventar ahí, ¿no? Había que reventar el suelo ¡Pues yo tengo el amarillo! Vamos a hinchar un par de globos y vamos a reventarlas ¡Hombre! ¡Aquí ven por aquí! ¡Hola! Hemos traído un par de sorpresas para vosotras Tenéis que escoger entre tres colores ¡Tres colores! Y según lo que elijáis En uno tendréis la salida ¡La salida! ¡Es mentira! En otro tenéis un castigo, chicas ¡No! ¿Y en otro cuál es? ¡Otro castigo! ¡No! Así que tenéis que escoger bien el color Vale, tienen que elegir entre el amarillo, el rosa o el morado Así que vamos a ver cuál elijen Y es que se los vamos a estampar directamente en la cabeza Como elijan el amarillo, es el doble que los dos Pero este tiene agua súper fría y está súper caliente que quema Así que vamos a ver cuál elijen Vale, ¿quién me va a ser los dos? ¡Va a ser la primera en elegir color! ¡La Adi! Vale, perfecto, me parece genial Está el color rosa Y está el color morado ¡El morado! ¡El morado! Quiere oficialmente el morado, ¿no? Vale, pues espérate que nosotros tenemos que ver qué es lo que hay dentro del morado Sí ¿Estás segura que quieres el morado, Ari? Pues danos la vuelta ¡Es que me das miedo! Bueno, Ari, que te dé miedo lo que hay Ahora van a flipar ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Fuego! ¡Qué fringadas! ¡Qué fringadas! ¡Qué fringadas! ¡Qué fringadas! ¡Ahora os quedan los bastones! ¡Olé! 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 Pues ahora tenéis otras dos opciones, ¿vale? Vale, chicas Tenéis que elegir en quién confiáis más Así que os dejamos un minutito para decidir Vamos Real que creo que 100% te van a elegir a ti Yo también creo que me van a elegir a mí Como ya has tirado un globo Pero como saben que tú tenías dos globos A lo mejor piensan que la otra es la salida Pero es que la cosa es que ellos no saben Si tú realmente tienes dos globos Tres, diez o veinticinco, ¿sabes? Ya Entonces, claro, yo creo que van a elegir a Guille Yo creo que es que van a decir que confían más en Guille Porque yo les acabo de tirar un globo A ver, Abril Yo la verdad que confío más en Arta A ver, confían más, confío más en Arta Pero es que Arta ya nos la he traicionado Y ya nos ha tirado uno con agua Así que yo prefiero... Ya, pero Guille está compensado con Arta Así que también lo hará ¿O no? Bueno, Abril, ¿qué vamos a decir? Sí, las dos Arta Vale Vale, vamos a ver Bueno, yo voy a decir Guille A mí me da igual Pues bueno, mujercitas pequeñitas ¿A quién habéis elegido para ser vuestro representante del castigo De la salida de esta pequeña mazmorra? Tres, dos, uno Arta Arta o Guille Arta, Guille Arta, Guille Arta, Guille, Arta No, hemos hecho Guille No, hemos hecho Guille en Arta A ver, chicas, tenéis que elegir entre Arta o Guille Se están retando ahí, pero lo que no saben es que las dos van a tener un castigo que flipáis Vale, pues nada ¿Abril, tú quieres a Guille? Sí Vale Pues Guille, procede Vale Giralos las dos, por favor Que voy a dar mi premio a Abril Yo me aparto a Abril Vale, así que tres Uno Dos Uno Uno Pero ¿qué hacéis? ¿Tú es tonto? Toma para elegir a Guille Toma Pero que no, pero tío Esos son trampas Bueno, pues son trampas Bueno, pues nada Abril, ¿sabes lo que tenías si me elegías a mí? ¿El qué? ¡Salida, salida! Sí, Aris, salida A ver aquí ¡Oh no! ¡Oh no! Y encima se va corriendo Es un traidor Bueno, al menos mi globo era más pequeño Y ahora yo como salgo ¿Y yo qué? Creo que no vais a poder salir de aquí en todo el día Mira, Guille, hacemos un pacto, ¿vale? A ver, ¿qué pacto quieres hacer conmigo? Básicamente, tú nos sacas de aquí pero no te decimos nada No decimos nada Y todo lo malo que hubiera pasado contigo Pasará todo otra persona A ver, la verdad es que si las ayudas a salir de aquí Pues no me van a hacer nada Y aparte es que es muy fácil salir Así que me parece buen trato No me podéis hacer nada a nadie Nada 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 Vale Fijaros, ahí está Max Voy a intentar meter a Max justamente donde ellas Para que se pongan nerviosas Max empiece a jugar un montonazo con ellas Porque tiene un montonazo de energía Aunque ahora mismo está dormido Y vamos a ver cómo reaccionan Obviamente después a Max lo sacaremos ¡Pimpe, sudo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te he traído una cosa súper chula de jamón, eh ¿Te gusta el jamón, eh? Vale, Max Necesito que te levantes ahora mismo ¡Arriba! Mira, se acaba de tumbar En plan, le da absolutamente igual En plan, está súper vago Levántate, levántate Arriba, arriba, arriba ¿No te quieres levantar? ¡Tú te levanto ya, Max! ¡Te levanto ya! ¡No tienes cosquillas! Pues ven, 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 corre Max por aquí, Max por allá, Max por allá Y ahora sí que quieres levantarte, eh ¿Te llevas una semana con ella? Muy bien, Max, dame la patita, dame la patita que te voy a dar Pues las voy a ayudar a salir porque es que si no, son las podían seguir perfectamente entre las dos Vale, pues ir viviendo por aquí, que os voy a ayudar Vale A un brazo Una, dos y tres Vale, pues lo que tenemos que hacer es mirar dónde nos podemos esconder Yo me voy a esconder con vosotras, ¿vale? Vale ¿Ditrás de las cajas? ¿De esas cajas de ahí? Sí, sí, sí Vamos a poner aquí, ¿sabes de esto? ¡Ostras, corre! ¡Jamoncito eres bueno! ¡Jamoncito eres bueno! Suscribiros, Maximo Squad, por más, porque es el mejor perro del mundo Sí, toma, te voy a ir dando jamón Ya sabéis, brox, absolutamente todos los días a las 8 y 40 Hola, española, liadas Todos los días, activaros una llamada a las 8 y 39 En el teléfono para llegar a los primeros porque si ganas los primeros Dejáis un pedazo de aquí, un súper comentario Os voy a dar un pedazo de corazón en los comentarios Toma jamón, vale, escúchame Ahora necesitaremos ponerte otra bandana No te vayas ahora, no seas un perro interesado, asqueroso Ahora que te he dado todo el jamón, ¿ya no me quieres o qué? Vale, escúchame, te tendremos que poner la otra bandana, ¿vale? Y así iremos así, los dos conjuntados ¡Espera! Yo he estado, princeso, ya estás Y ya te lo he puesto Y es que tampoco es tan difícil, tío Muy bien, tío, muy bien No te aprieta ni nada, ¿no? Así que, Max, sí, y ahora somos hermanos Me voy a poner la misma bandana aquí Max, mira, tú y yo somos hermanos Sí, sí, antes de sí Sí, sí, sí Mira, mira, sí, mira Ún... Ún... Finalmente tenemos la misma bandana, yo y él, mirad Y estamos durmiendo juntos Ay, Max, qué pichoso Ay, qué pichoso Ay, qué pichoso Y ahora, Max, escúchame Te vas a tener que meter donde siempre nos metemos Para jugar con la pelota Para que no se nos salga, ¿vale? Y vas a tener que jugar con las niñas pequeñas, ¿vale? Vamos a por ellas Max, escúchame Tu misión ahora mismo va a ser la siguiente Y es que voy a meterte justamente ahí Y tú vas a tener que empezar a saltar como un bestia En plan, pa, 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 pa A saltar, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar Hasta que las niñas digan Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahí está Max aquí? Pues porque tú y yo somos hermanos, Max Estoy venido, estoy venido Nos tenemos que esconder, nos tenemos que esconder Niña Escóndete, escóndete 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 No me ve, no, no Si no lo veo, no me ve Escóndete Chicas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Venga, va, salid de ahí, maldita sea Hola Hola, chicas Que sé que estáis ahí detrás Que os meto Max ahí Y que os reviente la cabeza a todos Sí, que sí, Max Hola Vale, Max, espérate aquí un segundo, ¿vale? Espérate aquí un segundo, ¿vale? Ven, vamos Y si vamos y nos enterramos Sí Sí, pero va a costar Te va a costar Chicas Es que no me hace nada de gracia Chicas Maldita sea, me voy a tener que meter yo ahí A ver si están ellas o no, tío, de verdad Vale, pues, cuidado Vale Vale, vale, vale Está entrando Está entrando Corre, 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 corre Chicas Minera No, 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 no No, no, no No, no, no Que me la acabas de liar Sabes que no ha sido la idea Minera ¿Qué haces? Me lo puede Tu cerdo, dame Sácame de aquí Es tu culpa Por mojarlas Y enterarlas ahí Que no podían salir Los pobres Y tenían hambre Sácame ¡No, hombre! ¡Llora, llora! ¡Mi Eber es un traidor, cedo asqueroso! ¡Ay, te quedas pringao! ¡No, no, por favor, no! ¡Adiós, adiós! ¡Yo me voy con ellas! ¡No hagas eso, por favor! ¿Por qué has dicho que yo iba con vosotros? Porque tú ibas con nosotros Ya te era secreto, era secreto No iba a descubrirlo Debería haber dejado que Maxroff mordiera ¡Para el máximo! ¡Estamos en la situación Muy, 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 muy crítica Estamos sin Max, sin salida Y con un aire acondicionado Gigantesco que no para de... Claro, es que por aquí no puedo salir Porque como salga por aquí Máximo Squad, la verdad es que me mato A ver, podría salir por aquí, pero es que Después, ¿qué? Después hay un toldo que no resiste nada Tenemos la opción de subirnos Por aquí, por aquí, por aquí, ir para allá Es subirnos para acá y después saltar Pero es que después saltar de ahí, ahí Hay como tres o cuatro metros Me partiría las piernas, así que imposible Después hay una opción de reventar esta ventana Pero es que es muy, muy, muy gris ¡A ver! ¡Ah! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Me la acabo de cerrar! ¡Me cago en la noche! ¿Qué? ¡Mi única forma de salir! ¡Mi única forma de salir! ¡Me cago en la cámara! ¡Muy buena pregunta! Y si la pongo justamente aquí Y si la pongo justamente aquí ¡Y hago lo siguiente! ¡Está encerrado! ¡No! ¡Ya! ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Agust Más bonito de absolutamente todo el mundo Además vamos con la misma bandana Porque somos de la misma banda, de la máxima banda Shhh, máximos cual Pasa, pasa, pasa Están ahora mismo en la piscina ¿Qué están haciendo en la piscina? Me cago en la leche La cosa es que yo aquí tengo la pistola de bolas más potente del mundo Y a lo real es que se van a cagar Tanto que venían aquí, tanto vacileo por esta ventana Pero se van a cagar Mirad cuántos boletos teníamos por aquí, Max Nuestra banda está perfectamente armada con un montonazo de bolas Y esta personalmente a mí me encanta Vamos a rellenar esta pedazo de pistola Que es la más potente del mundo Y vamos a ir a mojar a Arta Porque sí, se lo merece por lo que le ha hecho ellas dos Pero no con agua normal Sino con agua de la piscina Que huele fatal Me da igual, Guille, ¿qué no importa? Vamos Ya estamos preparados para la guerra Vamos a probarla ¡Dios! Recargamos balas, recargamos balas Rápido, 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 rápido No tenemos mucho tiempo Recarguemos el arma Y perfecto Esto ya está funcionando Mirad Para que veáis lo potente que es Mirad Es que ni siquiera hay unas malas Van a flipar La llevamos al tope Así que vamos a poder disparar bastantes, bastantes tiros Vamos a ir ahora mismo arriba a buscarlo Y vamos a mojarlo entero Ellos se van a pensar que yo sigo estando en el agujero Pero yo realmente lo que voy a hacer es ponerme justamente detrás de esta caja Y en cuanto ellos pasen por delante Les voy a sorprender por detrás Para flipar Suscribirse y darle like porque ahora va a venir la parte de las más interesantes ¿Quién dispara? Yo no, porque si no luego se va a enfadar conmigo y pasa de problemas con nadie A mí me da igual, pero bueno, prefiero que le disparara Es que quema el huele esta agua Además padre ¡Arta! ¡Hola! ¿Qué pasa? Que tienes miedo ¿Dónde? Va, sal Venga, Arta, sal de ahí Sabemos que estás ahí escondido Es imposible salir Arta, sal Que ya no tienes otra cosa que hacer Vaya, vaya, vaya No quieres salir Tenemos que entrar nosotros a por él Venga, sal de aquí Va, Arta, sal No la veo, eh ¡Arta! ¡Arta, sal de ahí! ¡Sal! En tres, dos, uno ¿Y si se ha escapado Arta? ¡Quieta! ¡Hostia! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Quieta! ¡Quieta, mano arriba! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma tú! ¡Mano arriba! ¡Baja el arma! ¡Eso duele! ¡Baja! ¡Quieta, Oquia! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, se vuelve la cabeza, eh! ¡Oye, bro, el caso duele! ¡Hola! 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 ¿Qué le ha ganado? ¡Qué le ha ganado, eh? ¡Qué le ha ganado! ¡Quiere! ¡Repito, baja el arma! es agua de la piscina son bolas de la piscina no son de la piscina ya te digo yo que si son de la piscina quieres comprobarlo con tus propias manos que te quedan disparos para disparar para los que me acabo de hacer con agua de la piscina yo sí que sufrió la guerra pues ya es la camiseta llena de pinchos de pelos de maxi encima de agua de la piscina que asco que asco que asco que asco que asco ah no la vandana no la vandana también se ha mojado no Maximo squad hay que hacerlo la venganza harta pero que hacemos abril que he pisado todo el rato molestando no saben hacer otra cosa jope que podemos hacer a ver no sé hay que pensar algo no sé para que se piquen o que se empaten y si le flotamos el ordenador pero es que si no no hay blocks ari a ver que más puede ser que podamos hacer y si le tiramos los petardos a la piscina bueno si la piscina ya está verde está como rec entonces que podemos hacer una cosa que les pique o que no sé sabes que se empaden un montón si les pinchamos las ruedas del coche a guille a ver está bien pero no me acaba de gustar mucho la idea porque sería una broma para guille y pues harta no se va a cabrear solo se va a cabrear guille y claro porque a su amigo y pues a ver algo que les pique a los dos yo hice esta broma yo hice esta broma como que si se te rompe la cabeza no la pierna ahora hay que pensar como como nos descubre el plan y estamos muertos es pero vaya 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 que estáis haciendo aquí jugar no no estáis hablando de algo de hacerle una broma harta no 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 soy yo que me hago mayor y creo que me estoy quedando sordo no si encima me lleváis sordo osea os he escuchado que queréis hacerle una broma harta y encima me vaciláis no me voy a hacer una broma no nada no vamos a hacer una cosa si a mí no me tenéis me dejáis en paz juro guardar vuestro secreto nos parece bien si os juro que me voy a enfadar un montonazo lo sabéis no a 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 me a a a a a a a a Vamos a ir por la derecha Aquí la gente es bastante buena Ojalá me pueda encontrar a MrBeast De verdad, o sea, os imagináis que estoy jugando Contra MrBeast, sería mi sueño Hola, hola, puñetazos, vale, cuidado, cuidado Que no nos tengan un puñetazo gigante en la cabeza Vale, tranquilamente, el plátano El plátano harta va por delante Y todos, hola, hola Hola, chavales, quiero que encontrara ahí Un buen hack, vale, tranquila Vale, salto aquí, salto al trampolín Vale, espero que salga otro Vale, chill, vale, esto nos lo pasamos Perfecto, salta harta, vale Quítate, ciruelo ¡Quítate, ciruelo! ¡Ay, qué suerte que acabo de tener! Madre mía, se me acaba de incurrir un plan muchísimo mejor Que el de las piernas, obviamente no vamos a hacer El de las piernas, o sea, ya me está cambiando el plan Ya me he cambiado todo lo del plan Vamos a hacer como si me electrocuto Con un interruptor Pues está bien, la verdad, mucho mejor que el de la pierna Obviamente, harta, eso no se lo esperaría Una broma, porque es como que nada tienes en serio Que es una broma ¿Y qué le vas a hacer? ¿En la educación de la cara te vas a hacer? Supongo que sí Creo, no sé Ahí hay un interruptor Y voy a decir como Mira, a ver, te voy a meter las manos Un interruptor ¿Sabes? Sí, vale Y yo en plan Vale, bien, bien, bien Primera ronda clasificado Vamos, 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 vamos Este mapa me lo conozco bastante Vale, vale Maldita sea, maldita sea No, no, no voy de los últimos Voy bastante mal, voy bastante mal Tengo que pasar por aquí Bien, 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 harta Está pegando patadas Pero a mí me da igual Vale, me pongo el primero ¡Me pongo el primero! Ahora vienen los tiruelos Cuidado con los tiruelos gigantes Que en forma de manza ¡Uah! Vale, perfecto Bien, me lo paso Tranquilidad, papito Y es que me clasifico a la final ¡Qué fácil! ¡Ah, la final de Mr. Beast! ¡Y lo final es en el mapa de Mr. Beast! ¡Vamos, vamos, harta! Demuestra que eres el mejor fan de Mr. Beast Hay, hay, hay otro plátano Hay otro plátano Vale, me está adelantando el bingo 015 este Cerro asqueroso ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo llegar a creer! No me lo puedo llegar a creer Es que quería meterle un puñetazo Y me ha salido mal jugada ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón el bingo, bingo este! ¡Qué cabrón el bingo, bingo! ¡Bueno, Abraham! ¿Pero tú dónde has salido, hijo de mi vida? ¡Cabrones! ¡Malditos tiruelos! ¡Odio a los tiruelos! ¡Aparta, tiruelos, por favor! ¡No! Vale, tengo que ir por este lado No, no, no Es que no voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar Ni de coña No voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar Mentira, mentira No me lo puedo llegar a creer, tío ¿En serio ha ganado Abraham? ¡Cero, cero, cero, tío! ¡Dios, qué rabia, tío! Y eso que iba yo también ¡Me cago en la leche! ¿Estoy escuchando como que Abril me está gritando? No entiendo nada A ver, ¿qué está pasando? ¡Corre, Arta! Así que tú empiezas ¡Arta, Arta, que está loca! ¡Ari, corre, corre! ¡Que quiere meter la mano en el chope! ¡Corre, corre! Vale, vale ¡Una, dos, tres, corre! ¡Arta, Arta, Arta, Arta! ¡Arta, Arta, Arta! ¡Que, que, que! ¡Ari está loca! ¡Que quiere meter las manos en el interruptor! ¡Ven, ven, corre! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Mira, ven! ¡Mira, corre, corre! ¡Mira, Arie, mira, Arie! ¡Está loca! ¡Que mires, que mires, que mires! ¡Arta, que pase si pongo las manos en el interruptor! Eh, Arie, pues que te vas a electrocutar Y no va a ser nada gracioso Pues mira, yo lo voy a probar ¡Una, dos, tres! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, 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 escúchame, escúchame! ¡Ari, Ari! ¿Qué hacemos, tíguense? ¡Ata el agua, Ari! ¡Ata el agua! ¡Ari! ¡Vale, está viva! ¡Está viva! ¡Ay, no! ¡Que el agua con electricidad es valo! ¡Ari! ¡Ostia! ¡Es verdad! ¡Ari, salva! ¡Ari! 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 Eh, me huele un poco a chantaje, eh! ¡Que no, a ti me la ayudes! ¡Que mires, pobrecita! Espérate, espérate, espérate ¡Ata, ayúdame! ¡Sí, sí! ¡Qué tremenda mentirosa! ¡Eres una cuentista! ¡Eres una cuentista! ¡¿Por qué me tiras agua?! ¡Mi pelo! ¡¿Y por qué mientes?! ¡Es una cuentista! ¡¿Por qué mientes?! ¡¿Qué?! ¡¿Tú también?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué me pasa?! ¡Es una cuentista de chufe ni siquiera funcionaba, tío! ¡Ari, en serio! ¡Ay, mi herida! ¡No me castigues, por favor! ¡Por qué quiero! No vuelvas a meter los dedos en un maldito enchufe ¡Para, no, para, para! Que además están mojados, a ver si te vas a meter un chungo de verdad Vamos a ganar el vlog justamente por aquí Y tú eres muy cuentista Así que te la voy a devolver al 100% ¡Dale un super like! ¡Suscribiros al canal! Yo soy Arta y como siempre digo ¡Vive al máximo!